¡Qué gusto encontrarnos en Domingo para compartir el Evangelio! Un saludo cordial a todos. Es Domingo especial porque el Papa lo proclamó Domingo de la Palabra de Dios. Y fíjense que el Evangelio hoy está muy bonito. Trae tres partes. Primero, el contexto Jesús con urgencia porque han apresado, pareciera, a Juan el Bautista, comienza su ministerio y proclama la conversión, al reino llegado, conviértanse. Y después llama a los discípulos a orillas del lago, las llamadas de Galilea podríamos llamarlo. Galilea es muy importante, se va a cerrar el Evangelio también con el nombre de Galilea. ¿Qué quiere el Señor en este domingo? Le lean el Evangelio, que lo celebremos en su palabra. Fíjense que las palabras claves son conversión. La palabra clave, la segunda palabra clave es el llamado. Y la tercera tenemos que poner nosotros, respuesta pronta. Si Dios quiere algo, respóndele, no te hagas rogar. Ante una llamada pronta, responde también con prontitud. Tarea, porque es Domingo especial, releer el Evangelio. Leerlo, releerlo y saborearlo. Y si ustedes quieren y tienen oportunidad de estar en una misa, comparar esta conversión con la de Jonás. Y si no, buscarlo en la Biblia y leer también el libro de Jonás, que están conectados para la lectura de la misa. Muy buen domingo a todos.